¿Qué se hace si una prueba de alcoholimetría sale positiva? ¿Sabes qué hacer si llegaras a sorprender a tu conductor bajo los efectos del alcohol? Un manejo inadecuado puede costarle millones a tu empresa e incluso una demanda laboral y también podría poner en riesgo tu licencia como profesional. Imagina esta situación, uno de los conductores sale positivo en esa prueba antes de iniciar su turno. ¿Sabes exactamente qué paso a seguir? Esto es lo que deberías hacer. Ante un resultado positivo en la prueba de alcoholimetría se sigue el siguiente procedimiento. Se espera un periodo de unos 15 minutos para llevar a cabo una segunda prueba comprobatoria. Si el resultado sigue siendo positivo, documentas el estado de embriaguez de ese conductor y en lo posible dejas testigos presenciales de esa situación. Luego procedes a realizar una prueba confirmatoria, esto sí, en un centro médico autorizado. No permitas que el conductor opere en ningún vehículo en la empresa y asignas otro conductor que esté sobrio para que realice esa tarea que tenía pendiente. Consulta el reglamento interno de la empresa para conocer qué sanciones están previstas para este tipo de casos. Aplica las medidas disciplinarias correspondientes de forma justa, proporcional a la gravedad de esa falta. Documenta todo ese proceso disciplinario, incluyendo las comunicaciones que le hiciste al conductor, las pruebas que recogiste y las decisiones que la empresa tomó. Únete a mi próximo entrenamiento y aprende el paso a paso correcto para implementar planes estratégicos de seguridad vial en cualquier empresa y aprovecharlo como una oportunidad para incrementar tus oportunidades de empleo. Los cupos son limitados, inscríbete ya mismo porque es posible que no vuelvas a ver este video.